Con el héroe de San Lorenzo, con Santiago Gentiletti, se estaba complicando el partido. ¿Tiene sabor a buen resultado este empate? Sí, quizás en algún momento ellos nos manejaron un poco, con los pelotazos largos nos complicaron un poquito, pero bueno, fue bastante parejo y yo creo que el empate es lo más justo. Zapata había que pegarle un tiro hoy para pararlo. Sí, estuvo bien, la verdad que es un jugador de mucho nivel y bueno, hoy se nos complicó un poco, pero dentro de todo sacamos un buen punto que era difícil el partido. ¿Mostraron carácter hoy? Seguro, seguro, ante la adversidad siempre hay que mostrarlo y bueno, gracias a Dios lo empatamos, pudimos haberlo ganado, también pudimos haberlo perdido, así que el empate es lo más justo. Gracias. No, hasta ahí, gracias. Santiago Gentiletti.